Y además vamos a transmitir en vivo para que todo el mundo se entere que estás abriendo tu tienda virtual. Perfecto. Chicas, amigas mías, no alcanzo a ver ahorita aquí quiénes están, pero ahorita ya revisaré los que van llegando y los que ya están. Pues muchas gracias. Voy a empezar pues cortando el listón aquí de mi negocio virtual en mi espacio que apenas estoy acomodando. Así que vamos a proceder a eso. Voy a mover el teléfono, así que seguramente no van a ver mucho ahorita. Ok. A ver, ¿ya alcanzan a ver o todavía no? Ahí les va. Voy a cortar el listón. Y la inauguración oficial de mi negocio virtual, el Neora. Muchas gracias. Bien, les quiero comentar un poco el por qué decidí ingresar a Neora. Tres razones que para mí son importantes. Hijo, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Me da mucho gusto verte ahí en la lista, hijito. Gracias. 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 Este, el autoempleo, la independencia económica y el desarrollo personal. Esas son para mí las tres áreas fundamentales. Y porque el autoempleo, pues inicio con mi propia empresa, ¿no? De alguna manera pequeñito y hay que ir, hay que ir creciendo. Y no tenemos que olvidar que finalmente a Río Revuelto ganancias de pescadores. Y es en las épocas de crisis en las que generalmente se han dado las ideas que han venido a transformar muchas cosas en el mundo. Y bueno, pues hay que aprovechar, aprovechar las épocas en las que muchos se han venido quedando sin empleos para tomar esas oportunidades que se presentan, ¿no? A mí hay una empresa que me gusta mucho, el ejemplo y la historia de Adidas. Si por ahí tienen oportunidad de leerla, de verla, hay películas, incluso hay una serie de esto. El cómo nace Adidas en medio de una crisis, en medio de una guerra. Y es muy interesante. Y como eso, muchas empresas y muchas cosas han nacido en épocas de crisis. ¿Por qué la independencia económica? Pues finalmente necesitamos todos tener un ingreso. Digo, el dinero no te da la felicidad, pero te facilita la vida, ¿no? Y finalmente las áreas de oportunidad están ahí, siempre y en todo lugar. Y lo importante es observarlas, verlas y empezar a crecer. ¿Por qué? Porque esto te da cosas importantes de crecimiento, ¿no? Y finalmente, si estamos en esta época de crisis, tú no tienes más que dos opciones. O te quedas en tu área de confort y te dejas arrasar por las circunstancias. O, este, pues aprendes a desarrollar tu imaginación y desarrollar tu capacidad y aprovecharte de eso, ¿no? Y crecer, crecer y evolucionar, trascender, etcétera. Es aprovechar tu capacidad y tu imaginación. Desarrollo personal. Entre más aprendes, más opciones tienes. Más oportunidades tienes. Así que, en mi vocabulario, frases como no es mi área, no sé de eso, no soy buena para eso, no existe. Yo, este, prefiero caerme porque lo intenté, arrepentirme porque no lo intenté. O sea, si luchas, lo más probable es que no ganes, a lo mejor, pero vas a aprender. Pero si no luchas, pues de antemano ya estás perdido, ¿no? Así que, ¿qué puedes perder? Puedes ganar mucho. Mis tres metas dentro de este programa, dentro de la compañía, dentro de Neora. Y en Neora y en cualquier cosa que he hecho, ¿eh? Siempre es ir por más. Ir por más de lo que puedes lograr. Ir por más de lo que esté establecido. ¿Ok? Porque finalmente, este, cumplir un objetivo es una condición. Pero, rebasar las metas, esa es una decisión de cada cual. Así que, meta, siempre ir por más. Crecer económicamente, solventar tus necesidades primarias, secundarias y terciarias. Que finalmente no es otra cosa más que tus necesidades básicas, tus gustos y empezar a cumplir tus sueños. Primarias, secundarias y terciarias. ¿Esto qué te lleva? A mi tercer meta, que es la libertad de acción. Si tienes cubiertas tus necesidades económicas, esto te da margen de que tengas un crecimiento más firme y de que puedas incluir a los que están alrededor a crecer junto contigo. ¿Qué ocasiona eso? Que obtengas una satisfacción personal. Si tú haces crecer a los demás, te satisface. Si tú estás satisfecho, eres feliz. Si tú eres feliz, eres libre. Esas son mis tres metas. Y pues bueno, empecemos con... ¡Ah! Gracias, chicos. Libertad de ser y de actuar, eso es muy importante. Vamos a empezar. Les doy la bienvenida a todos mis amigos que ya están conectados y a los que todavía se están conectando. Muchas gracias. Espero que les guste la presentación. Y les voy a presentar ahorita al líder de este grupo, que es Poncho, Alfonso Gómez, que nos va a enseñar la primera parte de nuestros productos, que es el set Limpia, Corrige y Protege. ¿Por qué ellos? Porque yo todavía no sé toda la cantidad de productos que manejamos y no podría darles tanta especificación. Pero sirve de que lo conocen de una vez. ¿Ok? Pues adelante, Poncho. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, Lorena. Felicidades por tu... Por el nuevo emprendimiento que estás haciendo junto con nosotros, junto con el Start Team, con Neora. Nos da mucho gusto que más personas como tú se arriesguen precisamente a cumplir esos sueños que tienes muy bien definidos y que ya lo habíamos platicado ayer y que ahorita estoy viendo que lo vuelves a confirmar. Entonces, estamos seguros que lo vas a lograr. Esa es nuestra intención. Y muchas gracias por la invitación y por esta fiesta virtual. Y a todos los invitados de Lorena, pues muchas gracias por acompañarla. Es un momento muy especial para ella. Y, pues, qué mejor que estar aquí presentes. Voy a iniciar yo con un set para el cuidado de la piel, que es como el primordial o el básico. Si ustedes nunca se han cuidado de la piel o nunca han hecho ningún... A lo mejor sí, pero a lo mejor no han visto los resultados que quisieran. Les voy a presentar este set que se llama Limpia, Corrige y Protege. Este set es una cosa de cuatro pasos. Nosotros nos gusta tener productos que simplifiquen tu rutina y que no tengas un montón de botellitas ahí que no sabemos ni para qué funcionan. O a veces sí, pero no las podemos usar todas juntas. O a veces es demasiado larga tu rutina. Bueno, nosotros las simplificamos por cuatro productos indispensables y que son correctos para tu piel, para recibir todos los nutrientes. Y te voy a explicar qué hace cada uno mientras ves estas imágenes de los antes y después para que te des una idea. Este limpiador botánico lo que hace es un limpiador de doble acción. Es una mezcla de aceite de coco con agua. Y lo que hace es que es muy gentil con tu piel. Ayuda muchísimo. Lo que hace es la primera acción, te lo aplicas en la mano, te lo pones en el rostro y lo que haces es que en seco, tal cual, y empiezas a quitarte impurezas, maquillaje, todo lo que se acumula en el día. En el caso de las mujeres, para el maquillaje. En el caso de los hombres, por ejemplo, yo acostumbro ya rasurarme con este porque es muy delicado con la piel. Entonces no me irrita, no me deja ranchitas, no me deja nada. Entonces es perfecto para hombres y mujeres. Todos nuestros productos son para unisex. Entonces todos pueden aprovecharlos. Y este limpiador, la primera acción lo que hace es retirar toda esa suciedad que se acumuló del día a día, la contaminación, el aire, el sol y demás. Posteriormente, cuando humedecemos las manos y volvemos a frotar nuestro rostro, se crea una ligera espuma que es donde empieza la doble acción y empieza a retirar todas esas acumulaciones de grasita y de suciedad que se ha incrustado en nuestro rostro y en nuestros poros, dejando la piel fresca y lista para recibir todos los nutrientes que nuestros siguientes productos que te voy a presentar tienen para ti. Entonces, este limpiador es una maravilla por sí solo, pero qué mejor que acompañarlo con... Se llama Set Limpia, Corrige y Protege. Ok, ¿cómo vamos a corregir nuestras dos cremas? Y las mejores cremas que vas a ver de Neora, esas son crema de día y de noche. Es un trabajo en conjunto. Todos trabajan en sinergia. Y la intención de que esas cremas es que ayuden a reducir los signos de la edad, líneas de expresión y todas esas cositas que a veces nos molestan en nuestro rostro como manchitas. No todo lo provoca el sol porque a veces nos gusta tener ese problemita de que tenemos manchitas provocadas por el sol. A veces también los aparatos electrónicos, la luz azul es mucho más dañina que la luz solar. Entonces, estos productos en conjunto trabajan uno en el día. La cremita de día precisamente hace todo lo que te acabo de comentar, pero aparte también te ayuda muchísimo a hidratar y a humectar tu piel durante todo el día. En conjunto, todos estos productos van a controlar y van a nivelar tu pH para que encuentren la humedad adecuada en tu piel, para que todos estos nutrientes entren en tu piel y empieces a regenerar poco a poco cada una de las capas de tu piel, no solo la externa, que es la que vamos a ver y que es la que vamos a notar más. Esto en conjunto. Y nuestra crema de noche, que para mí es una de las favoritas y me encanta, la crema de noche es un producto que es un efecto lifting. Lo que haces es que te pones la crema y se empiezas a sentir como sequedad y se te empieza a estirar la piel y sientes como un ligero tensor muy rico. La verdad no está nada incómodo, es como si te pusieras un botox nocturno y durante la noche, aprovechando toda la regeneración natural de tu piel y de tu cuerpo, como es normal, esta crema empieza a trabajar todas las capas de tu piel para empezar a disminuir todas esas líneas de expresión, manchitas, secuelas de acné, tono disparejo, piel dispareja, todos esos los ataca esta crema de noche. Y te digo, todos los productos van en conjunto y trabajan en sinergia. Pero para proteger, vienen dos botellitos que se llaman Ilumabuz. Este Ilumabuz lo que hace es que lo puedes mezclar con los productos, los puedes mezclar y aplicártelos, o si tienes bastantes manchitas en la piel, puedes aplicarlos directamente para que esa se empiece a difuminar de forma que unifique el tono de tu piel y después la puedas usar en todo el rostro. Este te da luminosidad, te quita esas decoloraciones que tenemos en la piel y sobre todo la acción de la vitamina C con la niacinamida que vienen en conjunto en una camarita aquí particular que al momento de presionar el producto, se abre y hace la mezcla de producto activo totalmente, lo puedes mezclar, te lo pones en el rostro y listo, empiezas a proteger tu piel precisamente de todos los agentes externos, de los contaminantes y de todo lo que a veces pasa en el día a día que no nos damos cuenta de todo lo que se nos puede pegar en el rostro, entonces es de ayudar a proteger. El CEP, limpia, corrige y protege son esos cuatro pasos, son indispensables en tu rutina de cuidado de la piel, no importa la edad que tengas, puede ser para pieles maduras, para pieles jóvenes, están probados dermatológicamente y lo mejor es que, te digo, simplifica mucho tu rutina y todos esos productos están con 30 días de garantía. Si tú por cualquier motivo no me gusta, no lo sentí, no me gustó, no me cayó, lo que tú quieras, esos productos los puedes devolver y se te regresa tu dinero totalmente. Entonces, tenemos garantía de satisfacción y todos los productos son naturales, entonces tú no vas a encontrar químicos, ya no le vas a meter químicos a tu piel, sino vas a mezclar la ciencia con la naturaleza fusionadas en esos maravillosos productos que te van a encantar. Puedes aprovecharlo también que hay una promoción muy buena ahorita, te la vamos, podemos platicar más adelante o dirígete con Lorena al final de la fiesta para que le preguntes cuál es la promoción del mes porque hay unas promociones buenísimas y entre esas viene incluido este set completito. Entonces, por mi parte es todo, espero que les haya agradado estos productos y que cuando terminen la fiesta se vayan directo con Lore a preguntarle qué tienen que hacer para adquirirlo. Gracias Lorena, felicidades. Está apagado el micro. Ok. Ahí ya me abre este micrófono. Pues muchas gracias, Poncho, por la presentación. Vamos ahora con la tía Tere, la tía del grupo, que nos va a hablar acerca del combo de ojos. Hola tía. Hola Lorena, muy contenta de estar aquí en tu inauguración, escuchándote. Eres una mujer muy decidida, te felicito. Eres una mujer con grandes planes. Tienes una filosofía que me fascinó. Te auguro mucho éxito. Y con Neora, pues vamos a seguir porque Neora también, así como el set que presentó Alfonso, también tiene productos específicos ahora para los ojos. Ustedes saben que los ojos es un área muy delicada. Los ojos, el área de la piel es el área que envejece un poco más pronto que lo que viene siendo nuestro rostro. Porque la piel es más fina, gesticulamos mucho, hacemos mucha expresión con nuestros ojos. Entonces se nos van haciendo más patitas de gallo. También por que nos falte descansar, las desveladas, tanto estar en contacto con los celulares y todo. Y con el paso del tiempo, pues se nos van formando ojeras, se nos van formando hinchados los ojos. Entonces, Neora tiene estos productos que también son naturales, como es este suerito de ojos. Es chiquito, pero es muy potente y también tiene ingredientes naturales que están probados oftalmológicamente y dermatológicamente especiales para esa área de nuestra piel. Este suerito se pone en la mañana y en la noche, ya que te limpias bien con tu limpiador botánico. Te lo aplicas, pones una gotita, ahí donde lo ven es muy rendido y se pone con el dedo anular, se pone una gotita y se va expandiendo por todo este lado del ojo y con los pequeños golpecitos para que los ingredientes, perdón, los ingredientes entren muy bien. Entonces, este te lo puedes poner también aquí. Hace un efecto liptin, quiere decir que nos va a estirar un poquito para precisamente las líneas de expresión, para la flacidez de nuestro ojo. Entonces, también lo puedes aplicar en esta área donde tienes líneas finas, líneas de expresión y entonces te aplicas en el otro ojo, así. Vas a sentir que se ilumina tu mirada, vas a sentir cómo reduce las líneas finas. Ah, perdón. Bueno, entonces, este suerito, el combo viene acompañado por estos parches hidrógenos. Como les comento, este se pone en la mañana y en la noche y estos parches son un tratamiento semanal. Vienen cinco en la cajita, cinco parchecitos de hidrogel. Estos, como el suerito de ojos, tienen antioxidantes, hidratantes, tiene hidromoiz, té verde, jugo de aloe vera y otros nutrientes. También tienen unas moléculas patentadas con neura que tienen lirio blanco y ginseng brasileño. Bueno, de que se los enseño. Y ahorita, se abren muy fácil, tienen una ranurita para abrirse. Estos son muy hidratantes. Esto es lo que tienen. Te los puedes poner cuando te sientas muy cansada, tu mirada sientas muy hinchado y que necesitas salir, que necesitas estar radiante tu mirada para alguna ocasión especial. Te los pones. Así de este lado. Y te los pones por 20 minutos o un poquito más. Puedes relajarte. Te pones el otro. Y así puedes estar todos esos 20 minutos relajándote. Todos los ingredientes van a hidratar muy bien tu ojo. Y tú vas a ver, tómate una foto de antes y después vas a ver cómo se empieza tu ojo a hidratar y empieza a bajar el hinchadito de los ojos. Entonces, es muy importante adquirir estos productos, sobre todo porque están hechos por Neora, que es una empresa antiedad. Entonces, vamos a obtener unos resultados fabulosos. Pues, es todo lo que yo les quiero compartir en esta ocasión. Y, pues, sigamos. Muchas felicidades, Lorena. Gracias, tía. Gracias por apoyarme. Vamos a ir, entonces, con Elisa, que nos va a hablar un poco acerca del combo bienestar. Es otro paquete que maneja Neora. Hola, muy buenas tardes. Los saludo, Elisa Villa, para los que no me conocen. Desde la ciudad de Tijuana, les mando un fuerte abrazo. Y a usted, Lorena, le deseo el mejor de los éxitos en este nuevo comienzo. Llegó a la mejor compañía. Y créame que le va a ir de maravilla, como nos está yendo a todos nosotros. Yo les voy a hablar del combo bienestar. Que, como ustedes, ¿cómo les explico? Ok. Ya ven que la empresa es todo lo que es piel, trabaja en todo lo que es piel, todo lo que es anti-envejecimiento. Pues, bien, tenemos estos suplementos alimenticios que, si bien hemos tenido un resultado maravilloso por fuera con nuestras cremas, imagínense el regenerar nuestras células, regenerar nuestro cuerpo desde adentro. Vamos a tener un resultado maravilloso que será complementado con las cremas. El Yule Factor es un suplemento alimenticio en polvo, equilibra el pH para mantener el cuerpo más alcalino y menos ácido. Lo tenemos en polvo y lo tenemos en cápsulas. Este es el sobrecito. Y aquí están las cápsulas. Evita el envejecimiento celular causado por los radicales libres y reduce las arrugas. Si nosotros con las cremas tenemos un efecto maravilloso, imagínense el resultado desde adentro regenerando nuestras células. Si nos vemos bien por dentro, lo vamos a reflejar fuera. Y con las cremas, no, pues olvídense, quedamos de 15. El suplemento en polvo Yule Factor contiene vitamina B6 y B12. Contiene biotina que nos ayuda con el crecimiento de las uñas, con el crecimiento del cabello y las pestañas. Magnesio, potasio, mezcla de 39 frutas. No me imagino a alguien echando en la licuadora un trocito de 39 frutas. Nada más imagínense hacer todo ese proceso. Pues miren, aquí está la solución. Tiene un sabor riquísimo como a frutos rojos. Y aparte de que te dan muchísima energía. Contiene también extracto de té verde. Y nuestras cápsulas contienen resveratrol, con encima Q10, minerales como el magnesio y el silicio, concentrado de arándano azul, mezcla de vallas de goji y antioxidantes. Como efecto secundario, crecimiento del cabello, crecimiento de las uñas y da muchísima energía. Ay, de las pestañas. Se disuelve un sobrecito en un vaso de 250 mililitros de agua, más o menos. Se toma por la mañana. Es uno diario. Y con este ya preparado se van a tomar su cápsula. Porque van en conjunto. Es un dúo maravilloso. Lo recomendable es, después de los 15 minutos, tomarlo antes de... en los primeros 15 minutos de preparado, para que no pierda los beneficios. Luego tenemos el EHT, que son tabletas. El EHT nos va a ayudar para mejorar la función cognitiva y la salud cerebral. Mejora las reservas de energía natural del cuerpo. Y nos ayuda a subir el sistema inmunológico. Contiene vitamina D, vitamina B6 y vitamina B12. Contiene minerales como el magnesio, calcio y selenio. Extracto de café, más no cafeína. Nos ayuda en la memoria, en la concentración. A ver, ¿no les ha pasado que a veces estrenan llaves en la mano y las andan buscando? O van y buscan en el refrigerador, no sé, algo. Y, ¿qué vine a buscar aquí? Ah, pues para eso es. Para la concentración, el enfoque, para estar alerta, retención de la memoria y para combatir el insomnio. Protege también de los radicales libres. Y se toma una tableta diaria por la mañana. Y para mayor resultado, nosotros recomendamos tomarlo por 90 días, que es cuando se regeneran nuestras células. Aparte, estos productos tienen más de 20 años de investigación en la Universidad de Princeton. No están hechos de un día para otro, nada más al ahí se va. Tienen muchos años de investigación, son ciencia y están probados dermatológicamente. Así que son unos maravillosos productos. Son veganos, libres de crueldad animal, son libres de parabeno, libres de sulfato y libres de gluten. Así que no tengan miedo, pero no tengan miedo a utilizarlos, usarlos. Pero si tienen alguna duda o algo, pueden consultarlo a su médico para que queden más tranquilos. Es por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Deseo que esta información les haya servido bastante. y pues aprovechen y acérquense a la persona que los invitó. Gracias. Gracias, Elisa, por participar con nosotros. Les voy a presentar a Celina, que ella a su vez nos va a presentar la crema Firmin, que es una de las estrellas de la compañía. Eso dicen todos. Yo ya la empecé a usar. Hola, buenas tardes, Lorena. Muchas gracias por invitarme. Y en verdad, estás con el mejor equipo y te va a ir muy, muy bien. Pues a mí me tocó platicarles de esta crema, que es una maravilla para nosotras las mujeres. Bueno, me presenté, soy Celina y estoy aquí en la Ciudad de Mexicali. Creo que tú también, ¿verdad, Lorena? Cualquier cosa que se te ofrezca. Ah, ok. Bueno, cualquier cosa que se te ofrezca y a cualquiera que estoy. Y esta crema reafirmante es la más amada por todas aquí en Mexicali. En Mexicali porque, pues ya ven que aquí en Mexicali hace mucho calor, casi la mayoría del año, y pues todo mundo quiere andar en shorts o faldas. Y esto te ayuda a desvanecer lo que es la celulitis, la piel de naranja, o también cuando bajas mucho de peso y te quedó un poco la piel flácida, ya ves que en el área de los brazos, como que se les cuelga esta parte, el abdomen o el cuello con una pequeña cantidad como del tamaño de una almendra, te vas a dar pequeños masajes dependiendo de la zona que tú quieras tonificar o suavizar. También te la va a mantener súper hidratada ya que tiene aloe vera que principalmente se encarga de humectar e hidratar. Tiene centella asiática que tonifica y terza la piel, además de contener también cafeína para suavizar y dar ese aspecto de quitar la piel de naranja. También tiene lo que son nuestras fórmulas patentadas por la Universidad de Princeton que son las 12, 12, 173 y sal 14. En verdad, te la vas a poner dos veces al día por lo regular cuando sales del baño después de una ducha caliente, tienes que tener la piel ligeramente húmeda para que los ingredientes actúen con la poquita agua que queda en tu piel y dar masajes como de unos 20 segundos o hasta que la crema penetre en tu piel. La verdad es que la vas a amar y ahorita está en una super promoción, así que al ratito les van a platicar. Por mi parte es todo y muchas gracias por invitarme. Gracias, Selena. Ok, vamos con Prolux que nos la va a presentar Ana Laura. Gracias, Ana Laura. Gracias, estoy muy contenta de estar aquí, de acompañarte, de felicitar, te felicito por esta decisión de iniciar tu negocio. Te deseo muchísimo éxito y pues bueno, gracias también a las personas que están aquí acompañándote. Eso es muy importante porque te demuestran que te aprecien. Entonces, pues yo les voy a presentar Prolux. Prolux es nuestro sistema de cuidado profesional del cabello. Consta de cuatro productos. El primero es el shampoo. El shampoo está, todos nuestros productos están altamente concentrados. Entonces, el shampoo nos va a ayudar a abrir y limpiar el cuero cabelludo. Si tu cabello es ceboso, pues con este shampoo nos te ayuda a quitar todo ese cebo. va a limpiar a profundidad. Abre como la capita del cabello y también nos favorece para crecimiento de cabello nuevo. Limpia, va a hidratar y va a sacar toda esa suciedad de raíz a puncas. Enseguida utilizas tu acondicionador. El acondicionador va a suavizar, a hidratar y dar brillo a tu cabello. Entonces, igual te va a ayudar a mantenerlo sano y cuidarlo de los radicales libres del medio ambiente, del polvo. En conjunto, se utilizan diario. Si tú eres de las personas que te lavas cada tercer día el cabello, o sea, lo puedes utilizar también, no importa, pero también está diseñado para uso diario. Enseguida ocupamos nuestra mascarilla capilar. Esta mascarilla capilar también yo la amo porque yo antes era pelinegra y yo jamás creí que me iba a ser un cambio de pinte, ¿no? De color en mi cabello. Y antes preparé mi cabello con el set Prolux, pero esta mascarilla nos ayuda a mantener el color de tu cabello. Si te pintas el cabello, si lo piñes, si te decoloras, con esta mascarilla te va a ayudar a seguir manteniendo el color y además si no te lo pintas, o sea, si tienes el cabello quebradizo que a medias, de medias a puntas se te quiebra o las puntas como abiertas o suela le llamamos, con esta mascarilla va a restaurar tu cabello desde la primera aplicación. Este se utiliza una vez por semana, lo dejas actuar 20 minutos y finalmente tenemos nuestro tratamiento capilar este tratamiento es una maravilla para las personas que tienen canitas, yo tengo aquí un pequeño lunar que me sale en unas canas y el tiempo que llevo usándolo me ha encantado ¿por qué? Porque nos ayuda a mantener el color natural de tu cabello, entonces no tendrás la necesidad de pues pintarte o cambiarte el color de la cana si no te gusta pintarte el cabello y además pues va a fortalecer y va a favorecer el crecimiento de tu cabello entonces en conjunto el set es una maravilla vas a hidratar suavizar dar brillo volumen acelera el crecimiento y lo mejor de todo es que nuestros productos son libres de sulfatos veganos libres de crueldad animal no tienen parabenos entonces pues yo te recomiendo que te des la oportunidad también de cuidar tu cabello no solamente la piel o los suplementos que nos que nos mencionó mi compañera Elisa date la oportunidad de conocer todos los productos y te van a encantar muchísimas gracias Lore te deseo mucho éxito y pues aquí seguimos contigo y en lo que te podamos apoyar aquí estamos gracias Ana Laura bien vamos a pasar ahora con Adriana Adriana Gómez que nos va a hablar un poco de lo que es el área de negocio hola buenas tardes espero que ahora si se escuche bien mi internet si si ok este mi nombre es Adriana Gómez yo soy de Mexicali Baja California este Lorena me da mucho gusto que iniciaste este negocio te deseo mucho éxito y pues a mi me tocó hablarles del negocio que es el mejor producto que tienen ahora les quiero platicar antes que yo inicié este negocio acá por culpa de mi hermanito porque yo ya me yo ya me sentía como que me tenía que jubilar pero una vez muchas veces no sabemos cómo lo pedimos ¿verdad? yo tenía pastelería yo tenía pastelería por 15 años y con la pandemia pues tuve que cerrar me vi obligada a cerrar aunque continué en mi casa trabajando pues no estaba siendo responsable ¿verdad? desde el momento que yo estaba saliendo a la calle a comprar material y atendiendo gente y decidí cerrar pero el negocio me llegó con mi hermano pero sin quedos nunca nunca pensando en que en que yo me iba a ver me iba a ver en esto ¿no? porque pensé bueno este sí anótame agréeme ahí casi cuenta me empujaba así y yo yo ya usaba las cremas yo cuando él empezó y dijo oye está fabuloso eso porque 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 yo ya uso las cremas y pues son buenísimas ¿verdad? pero nunca me imaginé yo llegar a este punto la maravilla del equipo para empezar empezando por nuestro líder que es Alfonso de la forma que nos lleva que nos encamina cuando menos pensé yo ya era director de equipo director director de equipo y luego director elite y ahorita pues ya estoy trabajando por por el bono para el auto porque tiene muchos beneficios estar en este negocio uno es que ya me gané un viaje a los seis meses de estar en este en este en esta compañía este califique para un viaje que para a Puerto Vallarta que se cambió de fecha por la cuestión de la pandemia pero tenemos muchos beneficios más todavía tenemos producto gratis en muestras que son gift back que eso lo haces con tus recompras tenemos crédito que son productos gratis con tres clientes que tú tengas inscritos y que que este con eso tienes tu producto gratis al mes una vez al mes tenemos muchas formas de ganar aparte de pues el incentivo del auto que yo ya voy por él y voy pero con ganas este los pagos son semanales cada miércoles nos depositan tenemos otro pago al mes que es cada 15 cada día 15 de mes que es el el cheque bueno que estamos todo mundo esperando porque son los bonos que nos llegan por tener seis clientes que son 800 pesos por tener seis clientes eso es aparte de tu 20 porcentaje de por ciento de tus ventas tiene su bono de 800 pesos pero si tienes nueve clientes y te vas a más pues tienes tu 20% tienes tu producto gratis y tienes tu 2.300 pesos extras entonces ahí vayan sumándole este y pues tu plataforma de me uso es que es lo mejor que es una plataforma que más o menos Alfonso nos ha dicho que cuesta unos 30 mil pesos en una plataforma está muy bonita la página que te dan para tu negocio desde que entras ya te sientes muy profesional desde que estás ahí porque cuando alguien te dice oye me puedes pasar tu página o tus datos y enseñas la página le pasas tu link y este y pues lo primero que dicen oye esto está bien está bien bonita tu página y todo está muy maravilloso y principalmente es el equipo que se arma con todos todos los que estamos aquí empezando por Alfonso que es nuestro líder aparte que es mi hermano pues claro que me salen primas así como para borrar cada vez que hablo de él porque porque es un equipo maravilloso donde todos nos apoyamos este y si pues entras aquí aparte de tener tu producto gratis y tus incentivos de crédito y todo eso pues te va a encantar yo pienso que es el mejor el mejor producto que tiene en mi hora aparte de las cremas este bienvenida Lorena me da mucho gusto que estés aquí y este y pues estamos aquí para apoyarnos ok felicidades gracias Adriana muchas gracias este pues chicos les agradezco mucho que me hayan apoyado en cuanto a la información de los productos y bueno continuamos Poncho a lo que sigue y gracias buenas noches a todos este otra vez soy yo este vamos a hacer una una pequeña rifa para todos los invitados de Lorena que estuviera acompañándola durante esta noche me gustaría que me pusieran en el chat sus nombres para poderlas para poderlos ir anotando en la ruleta y explicarles cómo va a ser la dinámica de estos premios si me ayudan gracias chicos en lo que anotan en el chat los invitados de Lorena te voy a robar un minuto Ponchito si Renota bienvenida me da mucho mucho gusto que estés aquí en el equipo y como que siempre este a la distancia pero juntas y chicas Lorena es mi prima y desde chicas pues este teniendo muchas historias que platicar y que recordar pues que esta sea otra más de las historias de nuestra vida te quiero mucho y sé segura que te va a ir muy bien y sí mira yo estoy súper feliz así que estoy súper segura que te va a ir muy bien te quiero mucho gracias Carla muchas gracias gracias por invitarme estoy anotando los nombres de los participantes de mi chancita nada más que no quiero que se me pase ninguno hay un teléfono que dice Q6 no sé cuál es el nombre y Q6 mándeme mensaje para darte su nombre me confirman nada más los invitados está Elsa Patricia está Ariadna está Guillermo está Ceci Manero está Marco está Mireia está Patricia está Rocío está Viviana y Gilda Cierre la puerta sí son todos ¿verdad? Pancho Q6 es Janet Janet Soto Soto Yanet con J ¿sí verdad? sí ok entonces según yo aquí tengo a todos los invitados espero que no me falte ninguno los nombres están aquí en la pantalla y lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar a dos y el tercero es ganador eliminamos dos y el tercero es ganador y ahorita vamos a ver cuáles son los primeros que se pueden ganar ok ok entonces estamos de acuerdo ¿verdad? todos estamos aquí es que me entró un mensajito pero pensé que era otra cosa ya ya habían dado el mensaje entonces vamos a iniciar con esta con esta ruleta entonces dos eliminados y el tercero es ganador y después de los que tengamos la lista de ganadores vamos a ir a la siguiente ruleta de premios ok entonces mucha suerte a todos y gracias por haber acompañado a Lorena y gracias por haber acompañado a los 15ации a la próxima y gracias y Guillermo es el primer eliminado vamos por el segundo eliminado voy a cortar un poquito el tiempo ok, segundo eliminado Hilda, segundo eliminado y vamos a ver quién es el primer ganador de premio Ariadna, tenemos firmada ganadora felicidades Ariadna que está aquí con nosotros vamos a ver quién es el siguiente eliminado dos eliminados más y un ganador Marco es eliminado y vamos a ver otro eliminado más y de ella, segundo eliminado vamos a ver quién es el tercer ganador perdón, el segundo ganador esa es la segunda ganadora felicidades y vamos a quedan cinco personas ok, vamos a eliminar a dos y un ganador y es el último ganador de esta de esta ruleta ok, perfecto entonces vamos siguiente eliminado Yanet eliminada vamos a ver segundo otro eliminado más Patricia eliminada y está entre Ceci y Rocío y Viviana la última ganadora de esta noche vamos a ver quién es eh Viviana Viviana es la última ganadora de este de esta ruleta y vamos a ver cuáles son los premios que se pueden llevar aquí viene lo bueno que se pueden llevar a ver déjenme poner la ruleta nada más felicidades Ari Viri Patito ya tiene sus premios felicidades gracias gracias a ti por invitarme muchas gracias 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 vamos a ver que nos ganamos un viaje a la de Bahamas la primera la primera es Ariadna y este es el premio que tienes Te llevas un limpiador botánico de doble acción Ese que les presenté hace ratito Espero que les vaya a gustar cuando les llegue Al final de la fiesta Pónganse en contacto con Lorena para que podamos Para que me pasen los datos y podamos hacerle llegar Lo más pronto posible este regalito hasta la puerta De tu casa, ok, todavía está en juego Más limpiadores, están unos parches de hidrogel Y no un parche Es una cajita completa Y está un suelo de ojos, entonces El siguiente premio es para Elsa Y ella se va a llevar Y ella se va a llevar ¡Bien! Se lleva el suelo de ojos Ese suelito mágico, este suelito de ojos Lo que les comentó la tía Tere Pues ayuda a reducir esas agujeritas Y esas arruguitas debajo de los ojos Es un regalo maravilloso ¡Eso te sirvió a ti! ¡Ese es para él! A ver, ¿ese es para quién, perdón? Para Elsa ¡Ah, soy yo! ¡Wow! Para ti, para ti esta ¡Eso es para mí! ¡Eso es para mí! ¡Excelente! ¡Más bien! Para Viviana Para Viviana ¡Eso es mi primera vez Acá, vamos a ver! ¡Consiéntame! ¡Wow! ¡Los paches están padrísimos! ¡Padrísimos! ¡Muy bien, mi felicidades! ¡Bien, bien! ¡Paches de hidrogel se van también! ¡Muchas gracias! ¿Qué fue? ¿Poncho, qué fue lo que me gané? ¡Paches de hidrogel! ¡Ok, ok! ¡Ah, muy bien! ¡Me sirve! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que sí! ¡Adelante, Lorena! ¡Por mi parte es todo! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, equipo! Les agradezco mucho a todos, equipo Este, por haberme apoyado Y, chicos, por haber estado en mi inauguración En la inauguración de mi negocio Espero, este, verlos pronto Por información, por dudas Porque quieren integrarse al equipo Porque crecemos todos juntos Y sobre todo, porque vamos por paz ¿Sale? Gracias ¿Puedo hacer una preguntita, Lorena? Te deseo todo lo mejor, ya sabes Con todo cariño Este, no me vas a creer Pero anduve en vueltas, ¿eh? O sea, me metí Pero andando en vueltas Voy llegando ahorita Y no estaba segura Si había sido eliminada O me había ganado un, un, este Porque justo, justo cuando iba llegando Este, me confundí un poquito Pero, muchísimas gracias Este, nada más una preguntita Este, este nombre de Neora ¿De casualidad tuvo otro nombre antes? Este producto Porque me suena mucho Que ya lo he usado ¿Poncho? Sí, sí, sí Era Nerium Anteriormente Ah, excelente producto Me encanta Venimos con, con fórmulas renovadas Nos cagamos con las patentes De los ingredientes Y todo Entonces, si conociste Nerium Y te gustó Esta te va a Me encantó la de noche Me encantó la del cuerpo Este Te vais a fascinar Neora Mejor es Ve su foto Ve su foto Pato es una modelo Tiene, tiene Mi edad No voy a decir cuántos Pero No lo crees No lo crees Es una modelo No, muchas gracias Muchas gracias Querida Lorena Buena amiga Muchas gracias Te quiero mucho Y te deseo Estoy segura Que te va a ir Excelentemente bien Todo el éxito Estoy segurísima Gracias Y es que yo trabajé mucho En la belleza Entonces Fui jurado En nuestra belleza En Sinaloa Dos veces Así que pues Me encanta todo esto Entonces Ucé este producto Y estoy encantada Porque Tenía esa duda Nada más Porque me sonaban Los productos Dije yo Me suena Y la crema de noche ¿Cuál viene siendo aquí? Porque es Esa Esa era Que con tantita agua Y me encantaba Porque sí Literal O sea He usado de todo tipo De cremas Y ninguna Ninguna Ha llegado A lo que me hizo Esta crema Que usaba Más la de noche ¿Cuál viene siendo aquí Entonces? Porque quisiera saber ¿Cuál es? Es esta Pero La de noche Es igualito De hecho La puedes usar Con un poquito de agua Como dices Para que Para Para distribuirla Pero yo la uso Por ejemplo Totalmente así Sola Directamente a la piel Y a mí me encanta Así Sentir así La cara Sí Está excelente Llegué a usar En mi vientre O sea Bueno Se puede usar En otras áreas También Sí En manos En el cuello Incluso he visto Comentarios De Digo Sigo la página De Nerium Antes yo Me iba a comprar Esas cremas Por eso llegué aquí Qué bueno Que no las compré Y había comentarios Que decían Que han comprado Y que habían comprado Anteriormente Y que ya no era Lo mismo O sea Ya estaban decepcionadas Algunas personas Que ya las habían usado Que porque la calidad Ya no era igual Entonces Fue cuando yo dije No Entonces La oficial Es Neora Y entré como Ah Excelente No pues me encanta Me encanta Saber Y pues que Lorena Está ahí Pues ahí nos vamos A poner en contacto Entonces con Lorena Ahí te voy a encargar Lorena Gracias Patito Por promoción Dile Lore Les mandas mensaje Divino Les voy a mandar mensaje Todo el producto aquí Y eso Imediatamente De las ¿Cómo se llama? De las También Eso fue lo último Como que me tocó Escuchar Que ya no Lo que hablaron De De unas cápsulas Algo así Es que todo el producto Es bueno Sí Es el nuevo producto Ok Ya te los mandaré De las